¡Hola! Soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte, ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo en la descripción, ¡Corre! ¡Dale like! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues ya chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un video chicos Estamos en la primera versión de Minecraft Pocket Edition, la verdad una tremenda locura chicos O sea, estamos en la primera versión de Minecraft Pocket Edition que existió, la primera versión de Minecraft O sea, una tremenda locura chicos, para los que no la conozcan, chicos aquí está, se la presento La verdad una versión, se puede decir que no muy parecida a la que tenemos actualmente La verdad es que o sea, no tiene nada que ver, o sea, una interfaz totalmente diferente Y pues como les digo chicos, tenemos esta versión de Minecraft Pocket Edition que como pueden ver O sea, la verdad una tremenda locura, la 0.1, o sea, una, o sea, eso tiene siglos, la verdad O sea, la verdad es una tremenda locura jugar en esta versión chicos, o sea ¿Quién diría chicos? Que algún día estaríamos grabando aquí en esta versión chicos Ya que estamos con otra versión de Minecraft Pocket Edition donde tenemos el end Tenemos un montón de cosas avanzadas chicos Y pues en esta ocasión chicos, regresamos a esta versión Para grabar un video chicos, que me pidió un suscriptor Incluso muchos me lo habían pedido regularmente, o sea Para la gente que no sepa chicos, igual ustedes me pueden proponer un video Que les gustaría que grabara ahí en los comentarios Y pues este video chicos, fue sacado de los comentarios Básicamente un suscriptor me comentó Incluso un saludo a Samuel, dice aquí un saludo Si me estás viendo, un saludo El caso chicos es de que este suscriptor me dijo Android, en la última versión de Minecraft Pocket Edition Hay un mito, o sea, ya saben chicos Yo soy acá el cazafantasma de aquí de Minecraft Pocket Edition Y pues mucha gente me dijo Pues métete a esta versión Y dice que hay un mito que jugar en la noche Supuestamente chicos, jugando en la noche en esta versión Vamos a encontrar a cosas desconocidas Vamos a encontrar cosas extrañas chicos en esta versión Mucha gente chicos dice que aquí abunda O sea, eso es otro mito aparte chicos Que dice que también aquí abunda el Herobrine Para gente que no conoce a Herobrine Es, se puede decir que el hermano de Noche que está muerto Que se metió al juego O sea, es una tremenda locura Una historia bastante larga chicos Me gustaría que ustedes comentaran ahí abajo Que piensan de esto Y pues igual chicos Si ustedes tienen una idea Que les gustaría que yo hiciera Pues ya saben, comentenmelo acá abajo Ya saben que todos los comentarios son valorados chicos Y pues todas las opiniones son tomas en cuenta Así que chicos, vamos a darle por acá Vamos a darle en Play Game Y pues como pueden ver chicos Tenemos una tremenda locura Aquí tenemos los mundos chicos Estos mundos Para gente que mire estos mundos chicos Estos mundos son los de Minecraft Pocket Edition normal O sea, de la 1.0 Digo, sí, de la 1.0 Y pues aquí me los aparece chicos Porque se instalé aquí la versión Y abrí esta O sea, es una tremenda locura chicos Vamos a darle aquí en Crear Nuevo Mundo Y pues lo vamos a poner en Unite War Igual chicos, también les quiero comentar De que posiblemente Si este mundo Pues se puede decir que lo hago en esta versión Y después lo abro en la 1.0 Vamos a ver que pasa También me gustaría chicos Si les gustaría que hiciera un video de acuerdo a eso Y pues nada chicos Vamos a ver que pasa Como les digo Es una tremenda Es un tremendo mito chicos El que hay en esta versión supuestamente Y pues vamos a darle Vamos a darle aquí A esta versión que dio inicio A esta gran leyenda chicos Minecraft Pocket Edition Como pueden ver chicos Como pueden ver chicos En esta versión podemos ver De que o sea Minecraft Pocket Edition aquí O sea Es que lo petaba O sea, miren O sea, la verdad Es una tremenda locura chicos Me da un poco de De felicidad chicos Jugar en esta versión Porque esta versión fue la Se puede decir la que le dio inicio A todos chicos Y pues como pueden ver La verdad está súper genial chicos Parece ser que estamos en creativo chicos O sea, imagínense O sea, no había supervivencia Miren los bloques que había chicos La verdad Muy poquillos Y pues nada Vamos a ver por acá chicos Como les digo Dicen que supuestamente jugando A estas horas chicos Porque ya es muy tarde O sea, son las 3 de la mañana chicos O sea, jugando estas horas Supuestamente Pasan cosas estrellas Dentro del juego Como les digo chicos Yo hago todo esto Pues básicamente para desmentir Y para que ustedes miren Las cosas que pasan Y que pues ustedes No tengan que desvelarse Y pues puedan ver Lo que pasa realmente chicos Así que pues nada Vamos a darle por acá Y pues ya saben chicos Aquí todo ese entretenimiento Espero que les guste chicos Y la verdad es que yo Pues básicamente me esfuerzo mucho Por hacer estos videos Así que chicos No olviden dejar su like No olviden suscribirse al canal Si es el caso Que no están suscritos Y pues como les digo chicos Bajen tantito el video Y apoyen el video con su like Y pues como les digo chicos Aquí tenemos el fin del mundo No sé Ah, no me puedo tirar Para el fin del mundo Ah, ya me acordé chicos Estos mundos Estos mundos Eran recortados Me acuerdo que eran Súper chiquitos O sea, no eran mundos infinitos Oh, oh, oh Ahora todo es claro Para mí Y como les digo chicos Aquí tenemos Como pueden ver Los árboles eran muy diferentes La textura de Minecraft Parece ser que la tenemos En la más baja Y una vez les comenté En un video chicos De que las texturas de Minecraft Y todo eso Van cambiando Como pueden ver La textura de Minecraft De hoy en día Es más HD que esta Y pues esta Se ve un poco Igual, o sea No la despreciamos Pero la verdad es De que la textura de Minecraft De hoy Es mucho mejor O sea, está más HD Está más bonita No sé para mí Tal vez a alguien le guste Esta textura Ya saben que para gustos Hay colores chicos Y pues nada Vamos a ir por acá La verdad es que es una Tremenda locura chicos Todo lo que tenemos por acá O sea, es una versión De Minecraft legendaria Se puede decir Una que yo O sea, es como la papá O la abuelita De todas las versiones Que tenemos ahorita chicos El abuelito La abuelita Como le quieran decir Y bueno chicos Como les digo La verdad es una tremenda locura Ok, aparecer aquí chicos O sea, se siente muy extraño chicos Que la niebla esta Te quite un poco de visión La verdad Este que está súper loco chicos Y pues nada Vamos a ir por acá Como les digo chicos Esta fue la primera versión Donde se inició todo Esta fue como la La primera versión Que sacaron los desarrolladores Y pues como les digo chicos También en esos tiempos Minecraft PC También estaba No estaba tan avanzado chicos Creo que todavía No había bastantes cosas Y por eso también Es de que estaban No tan No tan separados Pero si estaban Más o menos así De avanzado O sea, también Minecraft PC No estaba tan avanzado Como hoy en día Y pues nada chicos Vamos a darle por acá La verdad es de que Es una tremenda locura chicos Jugar en estas versiones La verdad me recuerda Muchos tiempos Donde jugaba con mis primos Y todo eso Obviamente en versiones futuras Porque en esta versión Ni siquiera había multijugador O sea, como les digo Es una tremenda locura Y pues como les digo chicos En esta ocasión Estamos aquí jugando de noche Mucha gente me estaba comentando chicos De que en estas versiones Supuestamente había apariciones Y cosas así extrañas Y jugadas de noche Y pues como les digo La verdad es de que estoy Un poco Tengo un poco de curiosidad chicos Más que todo Porque la verdad es de que Está súper extraño chicos También les quiero decir chicos De que todo eso Ya saben que tenemos Una serie en el canal Por si no saben Chicos tenemos una serie En el canal En la cual estamos Castando creepypastas Han pasado cosas muy extrañas chicos Así que los invito Si es el caso Que no miran la serie esa Los invito a que la miren Igual chicos Si están viendo este video Y te gusta todo este tipo de videos También si te gusta Un montón de contenido De Minecraft Edition Este canal es dedicado A Minecraft Edition Así que chicos Si no están suscritos al canal Denle ahí donde dice Suscribirte Y no olvides activar La campanita de notificaciones Para que tengan las próximas Novedades y actualizaciones De Minecraft Edition Saben que aquí es un canal Full Minecraft Y la verdad es de que Está súper genial chicos Así que pues nada Vamos a ver por acá Como les digo chicos Este mapa está súper extraño Como les digo Supuestamente chicos Y voy a contar la historia De Herorite Y todas las creepypastas Que hay en Minecraft Edition Son historias chicos Las cuales son basadas En hechos que han pasado O sea Cosas muy misteriosas Se puede decir chicos Y pues nada Vamos a ver por acá Ok vamos a ver por acá Oh mira tenemos esta flor Esta flor chicos Hubo hasta una huelga Aquí en Minecraft Edition Porque la volvieran a agregar Esta flor azul Es única de Minecraft Edition O sea es única Y solamente creo que hubo Durante algunas versiones Y después fue removida O sea Es una versión mítica Y como les digo chicos Esa es la flor Que solamente la puedes ver En estas versiones antiguas En las versiones nuevas No existe Así que chicos Vamos a ver por acá Como les digo Está súper extraño Quiero explorar todo el mapa Para que miren chicos Lo que se puede encontrar En estas versiones Igual chicos Comenten ahí abajo Que les gustaría que hiciéramos Chicos En próximos videos En próximos capítulos Chicos Que les gustaría que Que hiciéramos básicamente Que ideas me gustaría Como les digo La verdad Este era una idea Muy original chicos Y pues lo estamos haciendo aquí Como les digo La verdad es una tremenda locura Chicos O sea Imagínense O sea Las tecnologías En ese tiempo Como pueden ver O sea El botón se mira bien extraño La verdad Igual O sea Me da un poco de No sé Se siente bonito chicos Jugar en la versión Antigua En lo que empezó todo chicos La chispa de todo Y pues Chicos Estamos aquí jugando muy tarde Y también les quería comentar chicos Que si notan como que susurro Y no comento Es porque O sea Ya esta noche Mis padres están dormidos En la siguiente habitación Así que no quiero molestarlos Y pero nada chicos Como pueden ver O sea Es que este mapa Está muy extraño chicos Está un poco raro chicos Y igual Ustedes la pueden probar Si quieren que se las deje Se las voy a dejar ahí en la descripción del video chicos Para si la quieren descargar esta versión Y probarla con sus amigos Y todo eso Se la pueden enseñar a sus cuates Y pues nada chicos Como les digo La verdad es una versión bastante loca Una versión En la cual O sea Mucha gente Ha pasado Por momentos inolvidables Como les digo Aquí mucha gente conoció Minecraft Y como les digo Yo conocí Minecraft Por Minecraft P O sea Realmente yo no conocí Minecraft Por Minecraft de PC O sea Yo ni siquiera conocía Que existía Minecraft para PC O sea Yo empecé en Minecraft P Edition chicos Eso es algo mítico Y pues como les digo chicos O sea Una tremenda locura La verdad es De que esta versión Está súper loca Y pues así Como les quería comentar chicos Todas esas creepypases Que hay en Minecraft P Edition La verdad es De que están súper locas chicos Están súper extraños Todos esos mitos Realmente como les digo Son mitos Y pues vamos a ver chicos Como les digo Lo siento a la gente chicos Que pues básicamente Últimamente me ha comentado chicos Mucha gente me está comentando chicos De que quieren De que haga Pues básicamente Y quiero abordar este tema Porque muchos me estaban comentando Chicos Ya saben que tenemos una serie En el canal Igual si estás viendo este video Eres suscriptor nuevo Te suscribiste hace dos días Hace un día Hace un segundo Pues les quiero comentar De que tenemos una serie Activa en el canal En la descripción del video Les dejaré el link De descarga Los quiero comentar chicos Para que no se queden Con las ganas Y para que ustedes Estén informados chicos Ya saben que todos los viernes Hacemos directos Están cordialmente invitados Metemos a gente que participa Para participar Es muy sencillo Te dejo el link En la descripción El link va a estar En la primera línea Para que te vayas al video Y te explica Cómo puedes participar Y todo eso Y pues como chicos Toda la gente Que esté participando Ya saben chicos Van a entrar a la serie En cada episodio Hay gente nueva Así que Van a entrar O sea yo quiero que entren Todos los suscriptores Y esa es mi Esa es mi meta Se puede decir chicos En la serie Y pues sencillo O sea ya saben Es para convivir más con ustedes Y todo eso Y pues quiero chicos Decirles de que no se desesperen Mucha gente me está diciendo Andro es de que Es que no me metes Y cosas así Y se ponen tristes chicos No pierdan la esperanza Y como les digo chicos Yo los voy a meter tarde o temprano O sea esa es Es como Se puede decir Si tú participas Si tú Es como un sorteo Que siempre vas a ganar O sea Si tú participas Si tú estás apoyando Y todo eso Que todos los términos Y básicamente para participar En las condiciones Y todo eso Se los dejo en la descripción Pues ustedes chicos Vayan a participar No les cuesta absolutamente nada Y ya que participen chicos Les quería comentar De que o sea Yo tarde o temprano Los voy a invitar a la serie Y pues nada chicos Si quieren saber un poquito más Si eres nuevo Y no sabes que está esa serie Pues ya saben chicos En la descripción del video Les dejo el link Y pues yo ahí Pues básicamente Yo ahí en el Yo ahí en el canal Voy a estar revisando chicos Para cuando inicie un directo Y todo eso En las redes sociales Y todo Y pues como les digo chicos Ustedes pueden participar No les cuesta absolutamente nada Y pues van a entrar Tarde o temprano Chicos como les digo Es una serie Y yo no puedo meter A toda la gente Imagínense O sea tener No sé Tres mil Cuatro mil personas En un solo server O sea sería una tremenda locura Chicos Así que Pues como les digo Tienen que tener Un poquito de paciencia Y pues nada chicos Como les digo Gracias por el apoyo Vayan a participar Si no han participado No olvides dejar tu like No olvides suscribirte No olvides apoyar el video Con tu like chicos Y pues sin nada más que decir Yo me despido Espero que les haya gustado Y pues nada Adiós Les quería avisar De que todos los días Subimos varios videos Así que si YouTube No te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clique en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition